Hola, el día de hoy vamos a pintar un paisaje nevado, pero es como la tardecita, o sea, como que está medio fresco, como que ya está anocheciendo y se ve que hace mucho frío, entonces hacemos una montañita, baja y sube un poquito, luego hacemos el camino que nos lleva hacia esa colina y tenemos un árbol principal aquí, muy oscuro y vamos a marcar solamente un poquito las ramas, no las necesitamos marcar todas porque con el pincel podemos hacer el resto del trabajo, entonces solo marcamos unas poquitas ramas y todo lo más trabajamos al pincel, luego aquí vamos a poner un techito como de una casita a lo lejos en la montaña, es todo lo que tiene, luego unos arbolitos, o sea solo una casita, unos arbolitos que tampoco vamos a marcar con mucho detalle, solamente queremos poner donde están y aquí vamos a poner una personita caminando, pero claro que está súper lejos, entonces no tiene nada de detalle, no, no, no sé, una rayita de más, sí, y por aquí hay unos detalles, sí, ok, y por aquí tenemos una, una luna, y hacemos solo un círculo, muy suavecito, ok, ya tenemos nuestro trazo principal con el que podemos empezar a pintar, entonces vamos a humedecer el cielo, el cielo casi siempre lo hacemos en húmedo, bueno a mi me gusta hacerlo en húmedo, siento que batallo menos, evito un poco la casita, si se moja un poco no pasa nada, ok, pasamos un poquito el agua, toda la parte de arriba para marcar el cielo, y preparamos un poquito de amarillo, vamos a poner un poquito de amarillo en el sol, dije que era luna, bueno, es un sol, un sol, a veces la luna proyecta un poco el sol, yo creo que es un sol porque está amarillo, ahora entonces, se nos come un poquito y lo aprovechamos para hacer los reflejos de este, del sol, porque lleva un poquito de amarillo en el cielo, ¿no? dijimos que era un atardecer, bueno, yo no sé distinguir entre atardecer o amanecer, la verdad, si alguien me puede decir, pues se nos agradecería mucho que me comentaran como sé que es un atardecer o un amanecer, voy a preparar un azul ultramarillo, le voy a poner un poquito de rojo para hacerlo morado, bueno, mis queridos perros siempre salen, siempre encuentran la manera de ladrar, entonces es un color un poquito oscuro, porque el paisaje si no lo da, y estamos haciendo el cielo, podemos oscurrselo un poquito más, tengo mi espacio bien como amontonadito aquí, entonces, bueno, de repente me topo con con el agua, con esto, con aquello, bueno, no importa. Y viste que se perdió un poquito el amarillo, se lo ponemos que no se te mezcle, que no se te haga verde, solamente como matizado. Yo creo que con eso es suficiente para que quede claro que es un atardecer, si queremos, podemos hacerlo un poquito más oscuro, en la parte de arriba, le puse un poquito de verde, para oscurecer a este, que ya tenía verde y azul, y un poquito de verde, y el rojito que ya estábamos usando. Y lo hacemos un poquito más oscuro, en la parte de arriba. Mientras está húmedo, enjuago mi pincel, los dejo aquí, y voy a hacer los pinitos, porque todavía está húmedo el papel, y voy a aprovechar para hacer un oscuro. vuelvo a tomar el azul, le pongo un poquito de rojo, pero le voy a poner más pigmento, para que quede más oscuro que el cielo, ¿verdad? Queremos que quede más oscuro que el cielo. Entonces, solamente usé los mismos colores, pero con más pigmento, con más pintura. Ok, está demasiado húmedo. Si quiero hacer un árbol que está un poquito más atrás, le pongo más azul, menos morado, y ya lo echo un poquito más para atrás. Bueno, aquí, bueno, me imagino que en todos lados. Empieza un perro a ladrar, y al rato ya hay otro, y otro, y otro, y están todos ladrando. Y aquí todos tenemos muchos, tenemos muchos perros, mis vecinos y yo, porque... Donde tienes tu casa, pues es plena montaña, y por seguridad siempre tenemos... Por seguridad por los animalitos. Ahí está. Hay mucho animalito. Y también por los ladrones, ¿verdad? De otro tipo de animales. Ok, ya vamos armando la arboleda, pero ve como... Como este, se... Se unen los árboles. No los haga separados, para que se vea a lo lejos una arboleda. Son muchos árboles, ¿verdad? No es uno, sino son muchos árboles. Ok. Aquí voy a esquivar la casita, y hacer como si hubiera más vegetación ahí. A lo lejos, muy oscura. Un poquito más difuminada esta parte de aquí. Donde se me corrió, lo puedo como envolver un poquito con el cielo. Aquí estoy. Un poquito más down el mismo podeiro de aquí, que no quiero que esté tan llamatinos. del otro lado voy a repetir lo mismo voy a hacer un árbol bien grande perdido en el fondo muy difuminado con el fondo para que este para darle lejanía y para darle esa sensación de que pues es tarde es un día ya anocheciendo y nada está definido a lo lejos no se puede definir nada, solo podemos ver como las sombras la textura de que la silueta no textura la silueta de que pues ahí hay árboles ok voy a esperar que se seca un poquito para hacer el árbol principal pero si puedo hacer por ejemplo la casita la parte de abajo en un oscuro muy oscuro le puedo hacer la parte de abajo que es así como como un rectángulo en muy oscuro pero le va desdando la formita de la nieve porque todo eso es nieve entonces mientras se seca lo de arriba vamos a trabajar la parte inferior bueno vamos a hacer la personita que está ahí aprovechando que está un poquito húmedo antes de que se lo seque para que quede incorporado para que quede envuelto entonces la personita la vamos a hacer pues yo le puse un negrito con azul y con rojo mi pincel debería ser todo de la más delgada es algo tan chiquito bueno es solamente la silueta de una personita y después vamos a hacer la nieve que es la parte de adelante voy a ocupar este pincel que está muy brevecito y voy a humedecer un poquito en el sentido que va a ir la nieve y la montaña en el sentido que lleva la montaña así voy a ir mojando para que se vaya definiendo las pinceladas es muy importante como haces la pincelada para dar el efecto de lo que estás buscando sobre todo en cuadros en todos los cuadros pero en un cuadro tan sencillo donde tienes pocos elementos pues es muy importante la pincelada porque si la haces contrario pues no se entiende que trataste de explicar ahí se ve como bastante confuso entonces voy a aplicar un azul ultramar más este más claro que lo que habíamos puesto atrás en la vereda en la vereda la montaña y lo voy difuminando hacia acá te digo en el sentido que va a la montañita después voy a aplicar un ocre un ocre con un poco ocre hacia amarillo con un amarillo y voy a poner unas pinceladas aguas que no se te mezcle con el azul para que no se te haga un verde y que tampoco quede tan amarillo porque como te decía es un atardecer entonces este blanco que es este amarillo que estamos poniendo y este azul pues claro que es este el reflejo del sol ¿verdad? el sol ocultándose y la nieve pues refleja todo esto ¿no? aquí voy a poner un poquito más oscuro aquí la nieve está reflejando la arboleda entonces como la nieve es blanca pues claro que nos refleja muchos colorcitos pero pues nada más lo que tenemos ahí ¿no? del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo voy a poner un oscuro aquí y lo voy a difuminar hacia abajo dando unos tonos más suavecitos y meto unos ocres así mezclados también porque es exactamente lo mismo ¿no? es nieve y está reflejando un poquito el sol ahorita que estoy grabando este video estamos en en septiembre entonces todavía no hace frío todavía tenemos un solecito agradable un poquito de calor está lloviendo bastante lo cual es muy bueno porque estamos como en sequía entonces esta lluvia está súper perfecta muy agradecidos con Dios porque nos mandó lluvia esta temporada bastante lluvia y eso es buenísimo ok entonces esta personita pues claro que refleja una sombra larga y luego el camino refleja unas luces más unos colores perdón unos colores muy claritos de la tarde es muy importante aquí que vayas dejando los blancos porque los blancos es la nieve pero son los menos son los menos pero son los más importantes porque si no los dejamos no vas a lograr el efecto de nieve y si pones y si dejas demasiados blancos pues tampoco se entiende ¿verdad? entonces tiene como un chistecito ok ya que más o menos hicimos la parte de abajo y vamos a crecer un poquito más como para cerrar el cuadro muy muy claro para que tampoco llame mucho la tensión ¿verdad? no queremos que llame mucho la tensión solo darle un como medio tono muy claro muy claro más o menos ya está un poquito seco el árbol un poquito entonces vamos a hacer vamos a hacer el arbolito el árbol de plano estoy usando negro el negro de mi de mi estuche y lo voy a matizar con el azul que pusimos en el cielo y un poquito de verde solo para darle color y para que se vea más bonito el negro ¿no? porque si el negro de los de los que vienen en los estuches siempre son negros muy con muy poquito color ¿no? muy negros entonces es más bonito matizarlo y así cuando se secas se ve negro pero como con azulito como con verde y se empieza a ver más mucho más interesante o si quieres haz tu propio negro mezclas verde azul y rojo y ya haces un negro muy bonito y el color que quieres que sobresalta ese le pones más ¿no? que sobresalga estoy usando un pincel súper delgadito que amo con locura me gusta mucho este pincel porque tiene la cerda bien larga y me da unas pinceladas que me gustan mucho los que tienen mascotas saben que bueno nuestras mascotas son nuestra animación pero también a veces son bien latosillas y ahí están ladre y ladre claro que tiene que estar ok entonces aquí date pues la libertad ¿no? de de poner las ramitas claro que busca para hacer que se parezca al modelo ¿no? y no pongas exceso de ramas pero si sé creativo ¿no? o creativa conforme tú vayas viendo voy poniendo tus ramitas esto aquí lo vamos a unir un poco con el árbol que ya hacemos está secando y vamos a oscurecerlo más la verdad ya que secó dices no pues quedó bien claro yo quería más oscuro entonces bueno pues aprovecho y lo hago oscuro es un poquito más burro y me pasé me pasé de oscuro no lo quiero tan oscuro pero bueno lo difumino y ya está no pasa nada aprovecho para marcar un poquito las orillas que se me habían perdido y darle más textura a los arbolitos ¿no? entonces estoy marcando unos y otros más unositos para que se vean más atrás y unifico abajo este lo agarro así en claro y este si lo voy a oscurecer más que está como muy clarito aprovechamos esta segunda pasadita como construcción le damos un poquito más de textura con el pincel ¿sale? ya nada más nos falta la cerca hay una cerca del lado izquierdo vienen azules ¿por qué en azules? porque es el color que se alcanza a distinguir un poquito de forma un poquito de luz un poquito de base lo decrimino para que no se note que me equivoque un poquito dinos qué dudas tienes en qué podemos ayudarte ¿qué te gustaría que pintáramos? si dices es que me gustaría pintar tal cosa mascotas hablando de nuestras mascotas pues me mandas un inbox o un mensajito ahí en el facebook o en el en el instagram o en el en el tiktok tenemos tiktok ¿lo hizo? nuestros tiktok síguenos en tiktok síguenos este estate pendiente de los tutoriales que vamos a sacar viene un tutorial muy bueno sobre bangkok donde vamos a ver historia de bangkok y cuadros de bangkok que está tal pendiente entonces ya que terminamos le ponemos la firma que se lea que se entienda quién pintó el cuadro es lo que más te recomiendo porque no es un cheque bueno pues es todo y nos vemos para la próxima me encantó que nos acompañaras bye